No me gusta nada. Sí, ya se va a dar un poco. Ahí van las espagas de su vez. Aquí abajo. ¿De dónde va a echar el dejo? Mis amigos, otro trabajo más. Esta es barbacoa de horno. Ya no más. Mira, señoras, esta es barbacoa de horno. Son los hígados en barbacoa. Mira, esta es barbacoa de horno. Lo estás haciendo. Me traen aquí. Ah, no, con eso va a ir en el... Aquí tienen un trabajo para las caguamas. Mira, esta es barbacoa de horno. Están los puestos. Suena de chivo. Quiero de chivo. Está bien cocidito. Ya son los cuernos aquí de San Miguel. ¿De San Miguel? Aquí de San Miguel no hay cuernos. Bueno, para mí no existen, pues. ¿Quién sabe? Mira nomás. Esta es barbacoa de horno. Por ahí mandan saludos para los de Cizay. Saludos para Cizay Highs. Primo Coquis, la burba y todos ellos. Carnal, Juanito, miran. Este es el trabajo de nosotros. Miren nomás. Este es el venado. Échalo ya. También tenemos poquito venado. Ya, porque... El otro horno. El otro... El otro horno. ¡Uh! Bien. Es que hacemos nosotros aquí en San Miguel Ayotla. Este... Este es el venado, ¿verdad? Ya. Aquí. Este es el venado, ¿no? Sí. Mira, señor. Mis amigos. Hola, barbacoa. De horno. Mira, mis amigos, Cizay Highs. Se les va a antojar. Este es el la barbacoa. Sí, pues se les va a antojar, pero a ver. No quieren venir. No. Miren, señores. Este es. Este es... ¿Venís, chico? Sí. Este... Ayúdame, miren. Espacio. Más, más, más. La cuchara. Miren, señores. Es el arroz de horno de la barbacoa. Miren. Estamos dispuestos a hacer comida. Hasta... Reces, ¿no? Reces, ¿no? También reces. Reces, borregos. Venados. Cerranos. Pollos, venados. Todo lo que... Todo lo que se coma, ¿no? Todo lo que brinda aquí. Lo que buena es la cazuela. No está, está bien bueno ya. Miren nomás. Es el arroz de horno. Y ahorita viene el consomé. Este es el consomé de horno. Este es el río consomé, miren. Ve el trabajo que tenemos nosotros. Divorcios, velorios. Bautizos, lo que caiga, todo tenemos. Chivos, marranos, becerros, toros. Iguanas. Hoyos. Y lo que es. Todo es bueno. Ya. 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 Ya.